Bueno, estamos grabando, vamos a ver el tipo de ejercicio en que nos faltó ver la clase pasada. En la clase pasada vimos que algoritmo vimos, alguien recuerda, pasó una semana. El ejemplo que vimos fue de FSFS, entre comillas, el más sencillito de todos, ya me ha pasado en otras comisiones que digo, bueno, no digo que lo paso por encima, pero como que le doy menos importancia y después cuando veo los resultados de los TPs, siempre hay uno, dos o tres que por ahí hacen perfecto run robin, hacen perfecto SJF, que tienen un poquito más de complejidad y el FSFS lo hacen mal, así que traten de hacerlos, por más que crean que son fáciles, porque a veces uno se equivoca en lo más sencillo. Así que bueno, vimos FSFS, hoy lo que vamos a ver son los dos tipos más que nos faltan, en realidad son 2 barra 3 o barra 4, depende de cómo lo quieras ver, el SJF, que es un algoritmo por prioridades, con desalojo y después tenés el sin desalojo y después podés hacer un algoritmo con prioridades, con prioridades que no dependan de cuán corto es el proceso que viene, sino que directamente tenés prioridades. No sé, un proceso, por más que sea corto o largo, tiene una prioridad mayor o menor que el resto de los procesos. Y el segundo que vamos a ver es el de run robin, que ese sí nos va a llevar un tiempito más, pero bueno, toda la primera parte de esta clase va a ser toda la parte práctica de lo que es planificación de procesos. Así que bueno, yo ya acá tengo el diagrama de Gantt medio formateado. Bueno, levanté de la guía el ejercicio, ya lo estuve practicando para recordar un poquito cómo era el algoritmo. Obviamente, yo no me lo acuerdo de memoria y siempre tengo ahí alguna cuestión de cómo era esto, cómo era lo otro, pero obviamente lo vamos a ver en detalle y explicado en cada uno de los puntos. Lo tenemos acá ya resuelto por las dudas, para comparar. Esto en clase a veces se complica, en la clase presencial a veces se complica y por ahí en un... hay que estar muy atento porque por ahí en algún punto creemos que lo estamos haciendo bien y le pifiasen en un cambio y entró mal todo el ejercicio. Así que bueno, vamos a ver si es JF con desálogo. Lo primero que tenemos que ver es la columna de inicio. La columna de inicio nos va a dar qué proceso es el que llega primero al estado de procesos preparados o a ejecución. Depende si me hay nadie en ejecución, perdón, en preparados directamente a la ejecución. Así que bueno, lo primero que vemos es que tenemos que en cero llega a B. Entonces yo acá, fíjense que yo lo marco. Ustedes, cualquier duda que tengan me van frenando. Yo voy a ver el chat. Si no, activan el micrófono y me dicen. Primero tenemos en cero llega a B. Fíjense que yo cero, para mí cero, siempre les digo esto. Es la línea vertical que está acá, no es esta celda. Cero es esta línea vertical. Por eso yo la marco a la izquierda de la línea como para decir, bueno, es esta de acá. Lo mismo el uno que es esta de acá. El dos es esta de acá. Y así en cada tiempo del diagrama de la línea. Entonces tenemos que en cero llega a B. Solo que hago cuando es SJF con o sin desalojo, no importa. No importa. En realidad, más hay un paso todavía cuando es con desalojo. Es decir, bueno, esta celda la voy a pintar, pero no voy a pintar la siguiente. Porque fíjense acá, me dice que tengo que hacer seis. Yo digo, llega en cero, lo voy a pintar en verde. Y después, lo voy a pintar esa. Y no voy a marcar las seis que tengo acá. Porque esto puede pasar que en cualquier momento, alguno de los procesos que está por venir, me interrumpe y me saque de ejecución. Y yo después, cuando lo quiera graficar acá, no me voy a acordar si lo hice o no. Entonces, con el SJF con desalojo, le pongo más énfasis. En round-round también voy a hacer lo mismo, pero con un poco más de seguridad con respecto al cuánto. Solo voy a marcar uno. Voy a marcar uno y nada más. Y después voy a empezar a analizar. Entonces, fíjense, yo tengo en cero, y acá ya tengo uno. Uno de los seis ya estaría pintando. Pero como no puedo pintar uno de los seis, lo dejo en blanco. Entonces, acá, en esta posición, cuando llega A, ¿cuántos le quedan por ejecutar a B? ¿Cinco? Le quedan cinco. A B le quedan cinco por ejecutar. Si podemos ejecutar al texto. Estoy medio molesto, pero no. Para acordarme por qué pasa esto. Está bien, le quedan cinco. OK. Y A llega y tiene que hacer cuatro. ¿Qué debería pasar? Yo le voy a marcar A como que llegó. Este llegó. Este ya había llegado. ¿Qué debería pasar? Es SJF con desalojo. Sale B y en ya. Debería salir B. Voy a hacer el mismo criterio que le expliqué recién. Voy a marcar el de A. Voy a marcar solo uno. Porque, como ven, es completamente... Obviamente, mirando la tabla, puedo saber quién viene y quién no. Pero, si no miro la tabla, no sé qué va a pasar en el siguiente tiempo. Entonces, solo marco uno. ¿Qué más va a pasar? B va a pasar del estado de ejecución. Esto que tenemos acá es en ejecución. Y esto es en estado de preparados. Entonces, lo que voy a tener acá es... Acá no había nadie en estado de preparados porque directamente B entró a ejecución. Y acá, en este caso, lo que voy a tener va a ser B. Porque B estaba ejecutando. Lo corté. Lo mando al banco de suplentes. Y queda esperando ahí. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a seguir B. Porque va a seguir en el banco. Y acá A. Lo que voy a tener que ver es... Dos cosas. Acá llega alguien en dos. Nadie llega en dos. Entonces, algo me asegura... Esto es que nadie me va a sacar. Porque no es en ese tiempo. Entonces, puedo seguir ejecutando uno más de A. En tres va a llegar C. Marco, que llega C. C tiene que ejecutar tres. Y A. ¿Cuántos tiene que ejecutar? Dos. Dos. ¿Todos ven eso? ¿Vieron todos eso? Es muy importante. Acá, de los cuatro que tenía que ejecutar A, ya ejecuté dos. Entonces, me quedan dos por ejecutar. Yo no comparo este cuatro con este tres. Comparo cuántos tengo por ejecutar en ese momento contra el que viene. Entonces, ¿qué debería pasar? Continúa A, esos dos más. Continúa. Continúa. Supóngase que... Llega acá. Este... Tres es un dos. ¿Qué pasaría? Ah, me acordé que había un tres ahí, pues si no voy a meter la parte. Sigue igualmente A. Ah. Porque son igual. Porque son. Y A ya estuvo con los CPUs. ¿Qué pasaba? Y aparte está cargado la CPU muy, digamos, es exacta la explicación. Recordemos que el desempate cuando dos procesos llegaban al mismo tiempo era cuál había llegado. Perdón. Cuando las prioridades eran de igual valor, el que desempataba era el que había llegado primero. Y como A había llegado primero y aparte ya está adentro del procesador, o sea, ya no me conviene sacar a alguien para poner a otro proceso que es exactamente igual en tiempo. Entonces, ahí me conviene seguir con el proceso que estaba. Recuerden el tema de los cambios de contextos y todo eso. Entonces, todo lo volviendo A como estaba. Era un tres. Y esto me asegura de que ni, como sé que no hay otros procesos, que son, digamos, sé que aparte de B y C no hay nadie más, me asegura de que A puedo ejecutar los cuatro. Entonces, ejecuto los cuatro. Y acá B va a seguir en la banda, en el preparado. B va a seguir en preparado. Yo lo marqué así, pero, a ver. ¿Está bien lo que dice? Ahora me pregunto. Fíjense que cada vez que hago algo vuelvo para atrás porque... No, ahí entra C. Acá llega C. No puede tomar el procesador. Va, espera. Pero sí va, pero sí va, espera. Y en espera, ahora sí tengo que comparar. Sé que vale tres. ¿Y cuánto vale B? ¿Cuánto vale cinco? Es decir, ya se lo dije. Cinco. Cinco. ¿Cuánto vale cinco? Cinco. ¿Cuánto vale B? Cinco. Bueno, el seis menos uno, cinco. Entonces, ahí tengo que comparar. Y ordenar dentro de preparados el más corto. Y el más corto en este caso es C. Entonces, acá sí va C. Fíjense que por ahí la equivocación estuvo buena. Para ir analizando qué va pasando. Es como que uno va haciendo el análisis y siempre se va tirando dos para atrás, uno para atrás. Qué va pasando en el anterior. Como que no es que voy tirando, tiro, tiro, tiro y llego, ¿no? Es como que el análisis es más lenta la cosa porque me molesta bastante el tema del desalojo. Y lo que puede pasar cuando me equivoco al desalojar uno u otro proceso. Entonces, acá lo que tenemos es que va C. Lo que me aseguré acá es que ejecuté cuatro de A. Entonces ya lo marco. Y esto me dice que tengo que hacer cuatro entradas-salidas. Yo uso las entradas-salidas. Funcionaban como el PCPS. Y voy a marcar cuatro entradas-salidas. Cuatro entradas-salidas. Esto me asegura de que las ejecuté. ¿Puedo marcar algo más? Y no. Acá no puedo marcar nada. Este está a la espera. Este también está a la espera. Y acá, ¿qué va a pasar? ¿Se empieza a ejecutar C? Se empieza a ejecutar C. Tengo, voy a ejecutar uno. A ver, ¿alguien me puede interrumpir? ¿Qué va a pasar con preparados? ¿Va? Se mueve la cola de preparados. Ya lo saco a C de preparados. Y dejo a B. ¿Alguien me puede sacar de ejecución? No porque A está haciendo las entradas-salidas. Y B ya está la cola de preparados. Como tiene prioridad menor. O sea, tiene tiempos más grandes que C. Nadie me puede sacar. Entonces, algo me asegura es que estos tres los voy a ejecutar. Estos tres de acá. Los voy a ejecutar. Los pinto en verde para asegurarme que los ejecute. Acá B no va a cambiar. Siguen preparados. No puedo agregar a A todavía porque está haciendo sus entradas-salidas. No lo puedo agregar. Pero sí acá, lo que va a pasar es que voy a ejecutar uno de B. Voy a ejecutar uno de B. C no puedo mandarlo a hacer sus entradas-salidas porque se las está haciendo A. Recién cuando termino de hacer A sus entradas-salidas, ahí voy a poder hacer las entradas-salidas de C. Que tiene que hacer una solita. Entonces, ahí la voy a marcar. Y barba O. Una entrada-salida de C. Y acá ya tengo una ejecución B. No tengo a nadie, fíjense. A está haciendo sus entradas-salidas. Y C está esperando hacer su entrada-salida. Entonces, acá en preparados no tengo a nadie. Acá... Le quedarían cuatro a B ahora, ¿no? A B le quedarían cuatro. Tengo una acá, una acá, le quedarían cuatro. Entonces. Pero acá, en este punto, llega A. A viene con dos de CPU. Dos de CPU. ¿Cuántas tiene que ejecutar B? Lo acabas de decir. Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay otro cambio de contexto. O sea, fíjense que A llega y le pregunta a B. ¿Cuántas te faltaban a vos? Cuatro. Ah, pero mirá, yo tengo que hacer dos nada más. Ah, bueno. Entonces, tómatela. Salí. Salí de la ejecución. Y acá empiezo a ejecutar A. Empiezo a ejecutar acá directamente. Y va a escribir A. Escribo la X. Escribo una. O las dudas. Una sola. Sé que tiene que hacer dos. No escribo la otra. O sea, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que, como entró A, a B, lo mandé a preparado. Pero acá, nuevamente entró C. ¿C cuántas tiene que hacer? ¿7? 7. Voy a marcar. Entonces, si T tiene que hacer 7. Y B, ¿cuántas tiene que hacer? Tiene que hacer 4. Tiene que hacer 4. Esto queda ordenado. B, C. A, B. Porque es 4. Y C. Es igual a 7. Lo que le queda por hacer. Entonces, lo que me asegura acá es que voy a ejecutar A. Y ahí A ya terminó. A ya terminó. Y está terminado. ¿Se entiende hasta ahí? A mí no me quedó claro de por qué B hizo 1 ahí antes de que ejecute A2. Volvemos para atrás. Ese mismo. Volvamos. Volvamos. Volvamos para atrás. Esto lo marco. Lo borro. Este lo borro. Y este también. Yo tengo acá que está B en preparado. A no puede tomar el control porque está haciendo sus entradas y salidas. Y C tampoco las puede tomar. Porque está por hacer sus entradas y salidas una vez que termine A. Entonces, el que está en preparado es B. Y yo lo voy a ejecutar a B. Ejecuto 1 y pregunto. ¿Alguien más tiene que ejecutar algo? Y en la cola de preparados no hay nadie. Acá, el 9. Pero el 9 también. Acá el 9. Vamos a poner. Llega. A de hacer sus y os. Claro, sí. Ahí está bien. Entendí. Claro. Se libera A porque terminó de ser la entrada y salida. Y ya estaría. No está en cola de espera, pero... Está en cola de espera, pero si vos tenés más prioridad en el ejecuta F, entrás derecho al procesador. O sea... Claro, claro. Sí, sí. Entendí. Ahí me quedó la dirección. En más directo, puede pasar dos cosas. O entrás directo o pasás a la cola de preparados y te medís contra el resto. Entonces, ahí tengo B. Y acá teníamos, bueno, los 9 de A, que lo que hacían era terminar, eso que estaba ahí. Y terminé A. Y acá tengo lo que les mencionaba recién, que tengo B. Tengo un escrito, lo que hice. Ahí. Tengo B que tiene por hacer... Le faltan hacer 4. Y C tiene que hacer 7. Entonces, ahí lo que vamos a tener a ejecución es B. Voy a ejecutar... 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Nadie me puede sacar de acá. Porque el único que me quedó acá es C con 7. Y 7... 7 siempre va a ser mayor de lo que yo vaya haciendo acá. Entonces, esto me asegura que hago 4 por lo menos. Igual yo siempre voy comparando. Sé cuánto tiene que hacer 7. Ah, ok. Yo acá 4, 3, 2, 1. Bueno, ya está. Listo. No me saco. Entonces. Acá lo que va a pasar es... Que después de una larga y tediosa entrada y salida de B. Ahora sí pude terminar B. Terminé los 6. Uno, otro separadito ahí. Y los 4 que hice acá. Entonces, estos 6 los voy a dar por terminado. Y acá lo que voy a hacer son... Tres entradas salidas. Y barra O. Las entradas salidas no son... Con desalojo. Las entradas salidas son F, C, P, S. Voy a hacer las tres que están acá. Y las voy a marcar. Acá lo que voy a tener es C. Entonces voy a ejecutar cuántas de C. Seguramente las que tengo acá... Estas que tengo ahí... ¿De 7 eran? Claro, 7. Pero fíjate. Yo tengo que ejecutar 7. Ejecuto 1, ejecuto 2, ejecuto 3. Y acá, ¿qué pasa? B terminó sus entradas salidas. Hizo estas 3. ¿Cuántas le quedan por ejecutar acá? A B, 3. A B le quedan... B tiene que hacer 3. B tiene que hacer 3. Y C, ¿cuántas tiene que hacer? Y C tiene... 4. Y C le faltan... 4. Entonces, acá... Otro cambio de contexto. Lo saqué a C. Y voy a hacer... 4... Perdón, 3 de B. 3 de B. Llegar a las 3 de B. 3 de B. ¿Entendieron todos eso? Sí, por la prioridad. Sí, por la prioridad. La prioridad... Respecto, fíjense... Acá no me ordenó sobre la... Como es lista de preparados. Me ordenó directamente sobre el procesador. Porque terminó de hacer sus entradas salidas B. Y fue derecho al procesador y le dijo... ¿Cuántas te quedan a hacer a vos? Y a mí me quedan 4. Ah, no, pará. Yo vengo y te voy a hacer 3 nada más. Así que termino estas 3 y seguimos. Ah, ok, listo. Te saco. Obviamente perdió, cambió de contexto. Todo ese tiempo... Improductivo que dijimos. Pero... Siempre es la prioridad del menor. Acá. Del más corto. Entonces voy a ejecutar estas 3 de B. Y ahí terminó B, ¿no? Y ahí terminó B. No sé que antes no lo había marcado. Y acá, ¿qué me queda por hacer? Puedo poner unos más abajo. 5 de A creo que eran. 5. Los 4 que faltan... No, no, no. Los 4 de C. De C, digo. Y acá lo que falta poner es que, como lo había sacado a C del procesador, lo tengo que poner en la lista de preparado. Supóngase que alguien... O sea, tenía acá... Me quedaban 4 de C. Y yo ya tenía alguien. Tenía alguien. En la cola de preparado. Que tenía 5. Ahí los tengo que volver a ordenar. C entra a la cola de preparado. Con 4. Supóngase que yo tenía D acá, por ejemplo. Tenía D. 5. Tenía D. Entonces. Cuando sale C, entra B. Y C se tiene que ordenar con respecto a D. Que acá vamos a ponerle que queda un 5. Pero a C le faltan 4. Entonces, acá lo que hubiese pasado era invertir esto de acá. Me iba a quedar C y D. C y D. Y cuando entraba acá, iba a entrar con las 4 de B. D, C. 1, 2, 3, 4. Y después iba a ser D. Pero como vean que acá no lo tengo. Está todo inventado. Lo que me quedaría sería esto. 3, 6, 6, 6, 6. Esto lo hago más que todo para chequear si no me olvidé ningún tiempo. También es un error muy común. Es algo muy mecánico. Y a veces lo mecánico pasa por desapercibido. Uno no ve los errores. Entonces, el resultado sería este. Este sería el orden de ejecución. B, 1 de B, 4 de A, 3 de C, 1 de B, 2 de A, 4 de B, 3 de C, 3 de B, 4 de C. Ese sería el resultado. Alguno me puede poner, mirá, el resultado es lo que acabo de decir. Esto de B, A, C, etcétera, etcétera, etcétera. Sin hacer todo esto. Y yo se lo puedo tomar como válido si está bien. Si está mal, directamente te digo, está mal. Si vos hiciste algo acá y le pifiaste, no sé, en esta última. Yo esto te lo puedo tomar como que dijiste, bueno, entendiste casi todo. Pero en la última, no sé, algo te pasó. Se te chisporroteó ahí. Y le pifiaste a la última. Bueno, algo te puedo tomar como que entendés. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan todo esto. Todo este análisis que estoy haciendo yo, hágalo. Primero, para que ustedes entiendan lo que están haciendo. Y segundo, para que yo cuando corrija los TPs y los parciales, más aún todavía, sea, digamos, sea factible de que por lo menos algo pueden sacar de esto. Así que, bueno, este es el resultado. Vamos a ver si... Creo que me da igual. B. Y después tengo 4, 3, 4, 3, 3, 4. 4, 3, 3, 4. Está bien. Listo. ¿Se entendió? Esto es con desalojo. Sin desalojo, se los dejo a ustedes para practicar. Fíjense que en la guía, este ejercicio, el 8, lo tienen que hacer con desalojo. Creo que con round robin, con SPSPS y sin desalojo. Como que les pido, dármelo de las 4 formas. Bueno, tienen para hacer bastante. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. ¿Esto? ¿Se ve la mano de un sí en general? Sí. Entonces los voy a pasar. Sí, por favor. Ejercicio 8. Ejercicio 8 se lo pasé al... ¿Cómo es? El canal de YouTube, iba a decir. Al chat de WhatsApp, al grupo. Igual, este video lo voy a subir, para que lo tengan. Pero bueno, ya lo tienen resuelto. Todo un poquito de au. Seguimos con el round robin. La ventaja que tengo acá, con respecto al presencial, es que esto por ahí con el Excel es un poquito más fácil. O sea, más rápido. En el sentido de que... No tengo que graficar el diagrama. No tengo que armar prácticamente nada. La ventaja que tengo en el pizarrón es que yo puedo hacer flechitas desde estas aristas. Es como que se entiende mejor de qué sucede en ese punto particular. Acá es como medio... Es como que... Si yo escribo algo acá, puede ser que sea para lo que tengo acá, o para lo que tengo acá, o para el medio, no sé. Entonces ahí se puede llegar a complicar eso. Bueno. Vamos a hacer diagrama de Gantt. Ahí. Este acá. Fíjense, yo marco siempre el cero. Uno. Siempre como a la izquierda de la vertical de la celda. Cuidado. ¿Ok? en la guía en el drive le hice la modificación, pero tiene que decir lo que dice hramrobing bueno, acá, vamos a dar un poquito de espacio, vamos a despintar todo esto, también lo tengo resuelto, es mucho plazo este, esto llega hasta el, voy a copiar esto nomás a 32, 32, 32, 3 más, bueno, ahí tengo todo verificado, vamos acá, guardamos, bueno, acá voy a dar dos recomendaciones, la primera, cuando grafiquen, fíjense, cuando grafiquen en el GAN, el primero que ponen abajo pongan A, después B y después C, esa es la primera recomendación, o sea, cambia algo que lo hagan al revés, que yo ponga B, C, B, A, C, no cambien nada, si lo hicieron bien está todo bárbaro, pero a la hora de que yo lo tenga que corregir, yo hago como un contraste entre lo que tengo en Excel, este, contra lo que ustedes me pasa, si fuesen, si fuesen, no sé, dos personas, yo lo puedo corregir así, no tengo ningún problema, son 40, y después de ver tanto, tantas celdas, ya empiezo a ver enanitos de colores, miro así, ya para mí son todas iguales, y puede pasar de que les diga que está mal y en el día está bien, y lo único que hicieron fue cambiar este, esta A le pusieron C y esta C le pusieron A, entonces traten de hacerlo al revés, siempre A, B, C, siempre A, B, C, traten de hacerlo así, para que sea más fácil para mí a la hora de corregirlo, y nada más que por eso, obviamente si lo hacen bien, si lo hacen al revés, si me puedo, y cuando lo corrisco digo, ah no, pero acá lo dieron vuelta, bueno, lo corrisco no pasa nada, pero son 40, tengan en cuenta eso. ¿Qué iba a hacer acá? ¿Iba a corregir esto para allá? Bueno, y otra cosa más, fíjense que acá tengo que A, y C, perdón, A y B, llegan ambos en cero, no hay, este, nada, digamos, no tengo nada técnicamente para decirles respecto a cuál va primero de estos dos, o sea, son dos procesos que están llegando, que tienen que ir a la cola de preparados con el procesador, y no puedo definir cuál de los dos va primero, por convención, digamos, vamos a tomar que el primero va a ser A, nada más que porque la letra A es anterior a la letra B en el abecedario, nada más, si tuviese B y C, tomaría B, si fuese Z y, no sé, R, tomaría R, siempre vamos a tomar la primera letra que tenga en orden alfabético, nada más que por eso, obviamente, el que lo hace y lo hace al revés, yo no le puedo decir que está mal, no le puedo decir que está mal, pero tratemos todos de, 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 por una, este, por convención, tomar que primero voy a escribir A, y después voy a tomar B. Más. ¿Eso es solo para los round robin o para todos los ejercicios? Para todos los ejercicios. Lo que pasa es que, sí, puede ser poner el, el, podrías tener el, no sé, un SJF, donde tenés dos procesos que entran al mismo tiempo, que tienen el mismo largo, y bueno, sí, también, aplicaría para todos. Tratemos de tomarlo como que siempre empiezo por A, después por B, quieren hacerlo con B y después con A y ver qué pasa, se puede hacer, para practicarlo pueden hacer. Les cambia todo, ¿no? No es que les cambia un poquito, les cambia, no es que estos de acá dicen, ah, no, pero acá tengo A, B, no, es otro ejercicio. Después lo ven y es otro ejercicio porque les cambia todo por el tema de los, de las entradas salidas. Bueno, entonces, esa es la segunda cuestión que tienen que tener en cuenta. Vamos a anotar A, B, C y vamos a siempre empezar por, si empiezan al mismo tiempo, estos dos llegan en cero, los voy a marcar los dos, están en verde, acá vamos a poner llega A y vamos a poner llega B en cero. Voy a tomar A. ¿Cuántos voy a tomar? Otra cosa que tengo que mentalizar es, fíjense acá, esto yo lo marqué y no me aparecía todo lo que tenía ahí, entonces vamos a marcarlo de nuevo. Algo importante que tengo acá es esto de ahí, el cuánto. En round robin, el cuánto, bueno, el Q, lo voy a marcar. Para que me quede claro cuántos ciclos o cuántos tiempos debería, debería ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que me asegura round robin? Es esto, acá, que como máximo, no como mínimo, como máximo voy a ejecutar dos. Como mínimo podría ejecutar, en este caso, uno. Si tuviese un cuánto de tres, como mínimo podría ejecutar dos, perdón, uno también. Y podría ejecutar también tiempos de dos, porque va a depender de cuántos tiempos le quedaron en el proceso por ejecutar. Si cabe ese tiempo restante en el cuánto, lo meto en ese cuánto. Entonces, esto me lo voy a marcar ahí para que me quede. Y lo que me asegura round robin es que al menos voy a ejecutar dos. Entonces, ya los marco. A lo voy a ejecutar. Lo ejecuté. Y ahora, lo que voy a ejecutar. Fíjense que acá vamos a poner aquí una ejecución. Y acá vamos a ponerle un poquito de espacio preparado. Si yo tenía una ejecución A, A B lo dejé en preparado. Uno, dos. Lo tengo preparado. ¿Qué pasa en dos? Se acabó el cuánto. Se acabó el cuánto de A. Ejecutó dos de tres. Dos de tres. Le queda uno por ejecutar. Terminó su... Todavía no tiene que hacer entrar a salidas. Entonces, lo que hace el sistema es chequear. ¿A quién tengo la cola de preparado? A B. Ah, ok. Entra B. No se compara contra sí mismo. No se compara contra... Perdón. Contra... Contra A. Porque ya se le acabó el tiempo A. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a ejecutar dos de B. Dos de B. Y acá me va a quedar A. Pero, a ver, un momento. En tres, acá, llega C. En tres llega C. Entonces, acá, fíjense que A lo voy a poder... B lo voy a poder ejecutar bien. Y acá también, obviamente, porque la ejecución no me cambia nada. Acá no es... No hay desalojo en el round robin. El desalojo te lo marca el cuánto. Pero acá va a pasar algo. Yo tengo que llega C. Y acá tengo... Tengo A. ¿Cómo se ordenaba la cola de preparados? En round robin. Como si fuese qué. El F, C, F, S. Exacto. Si fuese F, C, F, S. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estaba A primero, sigue A primero. Y ahora llegó C. A, C. No me cambió nada. Ojo ahí, Kevin, ¿eh? No es S, J, F. El orden es un... Lo da... El orden lo da el F, C, F, S. F, C, F, S. Pero no es... Es un FIFO, digamos. Es un FIFO. No lo da sobre el procesador. El orden se da acá, en la cola de preparado. El procesador, acá no hay... No hay nadie que mande sobre el procesador. El único que manda acá sobre el procesador es este Q. Entonces, lo que voy a tener acá es A y C. A y C. Ok. Entonces acá... En este punto... Voy a entrar con A. Voy a entrar con 1. Que es el 1 que me faltaba de acá. Y acá tenía C. Porque este es como que... En el siguiente... En el siguiente cuánto... Sigue C primero. Por el FIFO que dijeron recién. Y terminó B. B tenía que hacer 3. Y le queda 1. Entonces quedó CB. Así que es más lenta el análisis. Es como... Más... Más tedioso. Pero bueno, hay que prestar mucha atención. CB. Ok. ¿Cuántos voy a ejecutar? El cuánto era 2. Pero yo no voy a ejecutar los 2. Voy a ejecutar el que me falta. El que te quedaba de antes. Claro. No voy a perder un tiempo acá. Nada. Sin ejecutar nada porque... Me sobraba del cuánto. Directamente ahí corto el cuánto. Y le entrego otra vez el control a la cola de preparado. Que qué es lo que me dice la cola de preparado. Tenés que ejecutar C. Ah, ok. C. ¿Cuántas tengo que ejecutar? Y nuevamente. Son 2. Después veremos. Acá son 2. ¿Qué más va a pasar? Yo entregué acá a B. O sea... Acá me está faltando algo. Tengo C. C. Ah, tengo que salir. Las entradas de salida ya. Sí. Y barra O. Son 3 entradas de salida. 1. 2, 3. Tengo las 3 entradas de salida. Si me deja. Tengo las 3 entradas de salida. Acá. Acá. ¿Qué va a pasar? Terminó. Terminó. Las entradas de salida. Terminó hasta acá. Hice las 3 entradas de salida. Las voy a marcar. Y acá ejecuté 1 de C. Perdón. Acá ejecuté 2. De B. Y ahora C estaba en ejecución. Y el que me va a quedar acá es B. En preparados. B en preparados. Quiero ver que no me dibuja nada. B en preparados. Y cuántas son de C. Son 3. Ah, me quedé una más. Entonces. Acá lo que voy a tener es ejecutar. Nuevamente. B. 1. 2. Quiero irte acá. No, quedaba una sola. ¿De B? Eh, sí. Sí, sí. Esperen. Vamos a borrar. Me quedaba una sola. De B, que es esta de acá. La ejecuto. Y termina. ¿Puedo hacer sus entradas-salidas? Sí. Sí. Tengo 3. Las puedo hacer. Y de C no tengo que hacer entradas-salidas porque tenía que hacer 3 también. Las voy a hacer las de B. Voy a hacer 3 entradas-salidas. Y barra O. 1. 2. 3. 3 entradas-salidas. Vamos a ver si vamos con una pata. Por ahora vamos bien. Hizo una. Parece que va una ahí arriba. Pero por las dudas no la vamos a hacer todavía. Acá ejecuté. La de B. Tengo a alguien acá. Y a ver. C. Acá terminó C. Entonces acá ya se puso C la cola de preparados. Ya se puso C la cola de preparados. Y A. Recién acá. Recién ahí. Porque acá terminó sus entradas-salidas. Entonces acá me va a quedar A. Pero ahí entró. La que me falta de C. Entró la que me falta de C. Ahí está. Y ahora sí voy a poder hacer las entradas-salidas de C. Tengo que hacer 2 entradas-salidas. Esto lo voy a marcar. Ya están. Y te voy a hacer 2 entradas-salidas. Hice las 3 entradas-salidas. De B. Son estas 3. Y ahora tengo que hacer las 2 entradas-salidas de C. ¿Cuándo las voy a poder hacer? Acá. Recién ahí. Pero me conviene hacerlas. Y no sé. Por la duda voy a seguir esperando. A ver qué tengo acá. Voy a tener A. A tengo que ejecutar 3 de CPU. Voy a ejecutar 2 cuantos. Voy a ejecutar 2 cuantos. Vamos a ejecutar 2. A lo tengo ahí. A lo tengo en ejecución. B está haciendo sus entradas-salidas. C no puede hacer sus entradas-salidas porque las está haciendo B. O sea, acá no tengo a nadie en la cola de preparado. Y acá tampoco. Porque recién ahí B está terminando sus entradas-salidas. ¿Qué va a pasar acá? Pasan dos cosas. Primero. Acá tengo que B terminó sus y barra O. Así lo copio por acá. Acá. Ahí se ve. Acá. B terminó sus y barra O. Acá es como que. Ahí terminó sus entradas-salidas. Y C qué pasó. Perdón. A qué pasó. A hizo 2 de 3. Y acá A también. A también. Terminó. Terminó su Q. Terminó su cuantos. ¿Qué hago acá? Acá hay. Todos ven que hay como que está pasando algo. Uno está terminando sus entradas-salidas. Y otro terminó su cuantos. Entonces, ¿cómo lo voy a ordenar acá? ¿Cuál debería ir? ¿Qué creen? ¿Lará por letras? Claro. ¿Y por qué la? Ah, no. Por la CPO que tiene. Por las ejecuciones que tiene. Son 3 y B tiene 4. Claro. No te importa acá. Este no es SJF. No. Tené en cuenta eso. No es SJF. No te importa el largo de lo que le queda a cada uno. No te importa nada. Acá lo que vamos a aplicar. Esto se llama prioridad-desempate. Prioridad-desempate. Tengo procesos que terminan sus entradas-salidas. Tengo procesos que terminó su cuánto, pero todavía le queda por hacer más. O sea, terminó, pero no del todo. O sea, A tiene que hacer 4, no, perdón, tiene que hacer 3 e hizo 2. Entonces acá vamos a, esto ya es sí por una cuestión técnica, esto ya no es porque a mí se me ocurre la letra del alfabeto o nada, sino es una cuestión técnica, de que cuando tengo un proceso que terminó su cuánto, terminó su Q, tiene más prioridad que uno que terminó su entrada-salida. Porque técnicamente, no sé, ¿alguien lo ve por qué técnicamente debería, o sea, este tiene más prioridad? Para evitar el cambio de contexto. Exactamente. Menos prioridad. Menos prioridad. Para evitar el cambio de contexto. ¿Lo vieron todos eso? O sea, si yo tengo A cargado en el procesador, ¿por qué me voy a poner a analizar contra otro que viene, que terminó sus entradas-salidas? No me conviene analizar contra ese. Directamente decir, bueno, mirá, si terminaste tus entradas-salidas, sos menos importante que yo, que ya estoy en el procesador. Es como que, no sé, entras a un restaurante, y hay gente que está comiendo, y lo sacás. Porque, no sé, por algo. No te conviene sacarlo. Te conviene que termine lo que estaba haciendo y lo liquidás. Después vamos a tener otra tercera, menos, esto es menos importante, que va a ser cuando un proceso llegue. Y va a ser menos importante que, obviamente, que un proceso que está, imagínense que, no sé, acá en en once, pasan tres cosas. Llega de, vamos a poner, vamos a inventar el proceso de, llega de. A ver, recién llegaste. Ya querés que te atienda, no, vas a tener que esperar. Básicamente, vas a tener que esperar. Si me conviene, me conviene, supóngase que no tenía B que terminó sus entradas-salidas, pero yo tenía un proceso que ya lo tenía varias veces en ejecución. Como el caso acá de este proceso que terminó sus entradas-salidas, que era B. B terminó sus entradas-salidas. Contra un proceso que recién llega. Y, bueno, me conviene que el proceso que ya lo estaba atendiendo en algún momento, lo termine de atender y libere al procesador de ese proceso para que no me vuelva a aparecer. ¿Cuál es la prioridad que puede tener alguien que recién llegó? Y, realmente, no debería ser muy alta, según este algoritmo, obviamente. Porque recién llegaste, ya no te puedo atender. Entonces, acá, la tercera prioridad, la menos importante, va a ser cuando llegue un proceso. Esto lo voy a sacar para no mezclar. Acá, esta prioridad de ese empate no se da sobre el análisis, sobre el orden que yo le tengo que dar a esta lista o a esta cola que tengo acá de preparado. Si no, se da en un momento, en un punto donde suceden eventos simultáneos. O sea, acá, pasan dos cosas. Esto, como que, a ver si lo puedo marcar. Ahí sucede. Esto sucede ahí. ¿Entienden? Tengo esta linita que tengo ahí. Sucede eso. Entonces, miro acá y digo, ah, suceden dos cosas. Tengo que ver la prioridad de ese empate. Y esta prioridad de ese empate, este va a ser el orden. Primero esta. Termino su cuánto. Siempre lo marco medio así, en colores, como para diferenciar. Termino su cuánto. Termino su entrada y salida. Y el menos importante, cuando el proceso llega. Esto sería, solo en un instante, en un punto dado, ahí verifico qué pasa. Entonces, según esta prioridad de ese empate, debería seguir con A. ¿Y cuántas le quedan A? Y le queda una sola. Para terminar esos tres. Entonces, bueno, termino eso de ahí. Lo termino. Termino estos tres. Y ahora, lo que me va a quedar acá es, lo mandé al procesador A. Pero acá voy a tener a B. Acá lo voy a tener a B también. En la línea de acá, lo voy a tener a B. Y acá recién, C va a poder hacer sus entradas salidas. Porque tenía que hacer dos. Las voy a marcar. Porque pude hacer las de A, pude hacer las de B. Y ahora tengo que hacer las dos de C. Y barra O. Y barra O. Tengo las dos de C. Estas dos, perdón. Estas de ahí, de las entradas salidas. Y acá tengo a B. Y bueno, voy a tener que ejecutar B. ¿Cuántas voy a ejecutar de B? ¿Están ahí? ¿Se perdieron? Voy a ejecutar dos. Bien, Kevin. Ahí. Voy a ejecutar dos por el tema del tamaño del cuánto. Ejecuto dos. Esto. Quiero asegurarme que no tengo nada ahí arriba. Ejecuto esas dos. Y después, de acá. Recién ahí voy a poder ejecutar las siete. Perdón, las ocho I.O. de A. Las voy a marcar ahí por las dudas. No me las voy a olvidar. Las I.O. no me las interrumpen a nadie. Y barra O. Y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho I barra O. Acá me quedó nomás. Las ocho I barra O. Marco la línea del horizontal ahí. Y acá, empecé a ejecutar B. Y acá, ¿qué pasó? C terminó de hacer su entrada y salida y ahora está disponible. Entonces, lo voy a cargar en la lista de preparados. Lo cargo en la lista de preparados. A C. Entonces, una vez que terminó de hacer B sus entradas y salidas, de sus ciclos de CPU, va a pasar a la cola de preparados. Y acá voy a poder ejecutar C. ¿Cuántas veces voy a ejecutar antes de C, todo? Es el tamaño del 4. Eso es lo único que me asegura. C tiene que ejecutar 4. Tengo 3 y 4. Bueno, ejecute 2 de las 4. Y ahora, ejecute B. Perdón, acá estaba en la cola de preparados B. Acá también está B. Y acá de B me quedaron 2 de las 4. Y de C tenía que ejecutar también 4. Entonces, acá... Lo que voy a tener... Es esto de acá. Voy a hacer así. Así. Y así. ¿Por qué? Porque acá voy a tener B. Ejecuto estas 2 de B. Pero terminó... Terminó... De ejecutar C. Y se puso otra vez en la cola de preparados C. Y ahí ejecuto B. Perdón, C. Y ya terminé. Estas 4 de acá. Y estas 4 de acá. Y ahora... ¿Cuál terminó primero? A ver... Terminó primero... B. Le termino estas 4. Y lo tengo que hacer... Este... Ejecutar sus entre las salidas. Ok. ¿Cuántas voy a hacer de B? Son 2. ¿No? Sí, 2. Y barra O. Ok. 2D. Y barra O. 2Y barra O. ¿Qué más va a pasar? A ver. 2Y barra O. Ya está... Ah, en espera creo, ¿no? Ahí. Ya acá llega a... Acá vamos a notar que llegó a... Llegó a... D, sus... Y barra O. Lo voy a... Creo que sería acá. Esto lo estoy haciendo a propósito o por algo. Acá llegó a... Terminó sus Y barra O. Entonces acá ya tengo A disponible. En preparado. B. No puedo hacer nada. Y C tampoco, porque tiene que hacer sus entradas a líder. Entonces... A lo paso, lo saco despreparados y directamente lo saco, lo pongo en ejecución. ¿Y cuántas tiene que ejecutar? Como siempre, dos. Dos. Una, dos. ¿No notaron nada raro? ¿Qué pasó de 20 a 21? No hay nada. No hay nada. ¿Por qué? ¿Qué creen que pasó ahí? Parece como que hubo un corte, algo. Pero... ¿Un corte de qué? ¿De tiempo? No, el tiempo... El tiempo transcurrió. El tiempo transcurrió. ¿Qué es lo que no tenemos ahí? ¿Ejecución? Exacto. No tenemos ejecución. El procesador no tiene nada cargado en ese momento. ¿Y por qué? Primero. Porque estaban todos haciendo... A estaba haciendo sus entradas a salidas. Acá me complicó la vida. Estas ocho entradas a salidas. Que no le permitieron hacer entradas a salidas al resto. Entonces, acá... Esto normalmente lo marco... Como un tiempo muerto. Tiempo muerto. No tengo ejecución. El procesador vacío. No tenía nada. Perdí tiempo. Bueno. Bajó el rendimiento del sistema. Entonces. Estábamos por acá. Acá pude hacer las dos entradas a salidas. Hice las dos entradas a salidas de A. Perdón. Las dos ejecuciones de A. ¿Cuántas tenía que hacer de A? Tenía que hacer tres. Pará. Y acá sucede algo. Justo acá. ¿Qué pasa? A. Termino su Q. ¿Y qué más? B. Termino su C. Tiene prioridad a... Sé mucho. No me interesa porque recién acá... Tiene prioridad. ¿Eh? ¿Tiene prioridad? Tiene prioridad A. Pero yo la mido la prioridad. Acá. Esto lo voy a marcar con la linita de la derecha. ¿Con el desempate? Con el desempate. Pero porque es en un instante. No lo ordeno acá. No es que lo ordeno acá. Lo ordeno en el momento de la llegada. Pasan dos cosas. Terminó A sub Q. Y B terminó su centrada salida. Entonces va a ir A. Voy a terminar de ejecutar A. Y B terminó de ejecutar completamente. Es más, por eso me sacó un proceso de encima. Mejor. Y terminé A. B hizo sus dos entradas salidas. Estas no las había marcado. Las terminé. Red de... Uy. Hice marcado la salida. Miren acá. Acá había que pintar la... B terminó sus entradas salidas. Y entonces, si bien entra A en la cola de preparado, dejó B. Y acá, una vez que terminó de hacer sus entradas salidas, B. Hice las de A, las de B. Y acá recién voy a poder hacer las de C. Tengo que hacer dos entradas salidas. Y barra O. Y barra O. Y acá voy a poder ejecutar B. ¿Cuántas tengo que ejecutar de B? Como siempre. Dos. Son dos de B. Dos de B. Fíjense que si tengo B en la cola de preparados, no tengo B en ejecución. Fíjense que acá no tengo B. Y acá... Acá está bien. Acá... Recién ahí llega C después de su entrada salida. Entonces, acá sí tengo C. Ahí tengo AC. Y acá terminó B. Ok. Entonces pongo A, C, ejecutar dos ciclos de CPU. Ejecuto dos ciclos de CPU. A C. Y terminó C también, ¿no? Claro. Y acá terminó C. Fíjense que todo de un año. Y este es el fin de C. Ese es el fin de C. Y después me queda B, tenía que hacer cinco. Y bueno. Voy a ejecutar dos. Como siempre. Siempre ejecuto de A2 acá. Una, dos. Y acá... ¿Qué va a pasar? B terminó su Q. ¿Alguien más? Supónganse que... No, no hay nadie más. Llegaba C. Llegaba D. Llegará. Va D. Sigue B. Sigue B. Por la prioridad de desempate. Que dijimos, bueno. Si un proceso llega por primera vez. Cuando un proceso llega... Vamos a ponerle... Por primera vez. Por primera vez. Es la menor prioridad. La menor de todas. Y bueno. Entonces acá. Uno solo de B. Y terminaba. Después sí. Bueno. Sigo Bande. Ahí. No me alcanza el espacio. Pero... Ahí terminaba. Y eso sería todo. Esto lo vamos a borrar. Porque si no, vamos a generar conflicto. ¿Se entendió ahí? Cristian, no. En el Drive no lo tienen porque lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo ahora ya. Lo que estoy haciendo es... Subiéndolo al grupo de WhatsApp. Recién les acabo de subir el mismo... Perdón, el mismo no. El ejemplo del SJF con desalojo. Ahora les voy a subir este mismo... El Drive. Entonces... Esto lo vamos a terminar ahí. Como para que quede todo pintado. Y lo vamos a comprar con todo lo que ya había hecho. Fíjense. Acá... Esto no lo marqué para marcarlo acá. En rojo. Y tengo... 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 3, 2, 2. 2, 2. Espacio. 3, 2, 2, 2. Espacio. No sé si les fijé en algo. Si viene... Fíjense que... Mi forma de controlarlo es... Es medio mecánico. Y lo mismo hago con sus ejercicios. Después, obviamente. Si veo que hay algo... No se condice con lo que yo tengo mecánicamente controlado. Me pongo a analizar. Y les digo... Fíjate, no sé. En el punto... En el tiempo 18. Que algo... Ahí metiste la pata en algo. Cuando no lo veo igual... Este... Es como un control... Un primer control... Que uno ve cómo están las cosas... Y cuando no les parece que está bien... Ahí después empieza el análisis más exhaustivo. Y los últimos son... 3, 2, 2... 3, 2, 2... 3, 2, 2, 3... 3, 2, 2, 3... Y ahí terminó. Y ahí tienen todo. Este es el que hicimos en clase. Y este es el que... La respuesta, digamos. Son iguales. Yo, obviamente, se lo paso así todo entero. Y lo van a tener... Como para poder practicar ustedes. Este ejercicio... Tenemos por allá. Fíjense que... Confeccione un diagrama de Gantt... Para la siguiente tabla... Que es un algoritmo... Con Robin. Y la segunda con... Fcps. El que lo quiera hacer... Con sjf... Con... Y me lo pasa... No tengo problema. En este... Creo que les pido dos... Dos formas, nada más. Lo quieren hacer de otra forma... Y ver que... Que están... Digamos que entendieron... El ejercicio... Me lo pasan. Son... Ocho ejercicios de los cuales... O sea, la guía son... Ocho ejercicios... De los cuales... Primero ya hicimos dos... Con realidad tres... Con el de la semana pasada... Que también era de la guía... Y después si ven... Años pasados... Tengo el cinco... Tengo el tres... Este sí seguro... Tengo todos. Así que si ven los videos... Si hay algo que no les sale... Ven... Buscan el video... Que dice parte práctica... De planificación de procesos... Lo pueden ver... En detalle cómo se hizo. ¿Alguna duda de Ron Robbins? De ese... No... En el... Este es el siete... En el ocho... Esta prioridad... Esta prioridad de ese empate... Se va a dar... Las tres cosas... O sea, van a tener... Esto de acá... Llega D... En este punto... Acá... Ahí llega algo... Y tienen que analizar... Estas tres cosas... Y bueno... Va a quedar... BD... Acá... Y se va a poner... Ejecución A... Que es esto de ahí... Lo único que les cambia... El resto... Todo igual... Bueno... Lo guardo... Corto la grabación... Y arrancamos con la parte... Con la parte práctica... Lo guardo...